Música Cae la noche, casi, casi cae la noche en el barrio de la Florida en Oviedo y dos intrépidos muchachos se disponen a partir hacia un destino isleño Concretamente a la isla de Gran Canaria, a La Palma A La Palma, perdón, a Las Palmas, a Las Palmas, a Las Palmas A Las Palmas de Gran Canaria, porque se celebra la última prueba de la temporada del Campeonato de España de Energías Alternativas El Ecorrali Gran Canaria, que creo que es, la sexta Y nos dirigimos ahora mismo hacia el aeropuerto, porque tenemos un vuelo, hoy es jueves y el vuelo sale ahora por la noche y el Ecorrali es diferente a otros de esta temporada porque digamos que se celebra todo en viernes y sábado cuando otros, el viernes es más bien las verificaciones y la carrera el sábado y luego el domingo es lo que es la entrega de premios y todo esto, ¿no? Eso te gusta, ¿eh? Hombre, tenemos el catering ahí asegurado, ¿no? Así que, bueno, que prácticamente nos ha dado tiempo a llegar para volver a marchar y esta semana ha sido intensa Claro, hoy es jueves y llegamos el lunes El lunes por la tarde Sí, 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 o sea que ha habido que despachar toda la tarea en tres días, más o menos No, tiempo mucho Lo había apurado todo, pero bueno, llegamos el tiempo de acabarlo todo, ¿eh? Hoy todavía por la tarde dejé y ha publicado un reportaje de Cida Campeones de la subida de O'Neill que además te pones a escribir y dices, va, no voy a hacerlo muy largo porque no tengo mucho tiempo pero va, empiezas a escribir, te sale una cosa detrás de otra y al final fueron cinco páginas Cinco páginas, casi nada Ya tienes para un libro Tú podrías hacer librillos de cada carrera, unos librillos y luego esos librillos los juntas todos y ¡ah! otro ha hecho eso Y sale una enciclopedia, sí Claro, al final puedes ir para allá que este está aquí El que le apetezca leer tiene ahí bastante para leer sobre todo expresiones así del campeonato de las diferentes categorías y demás para enterarse un poquito de todo y recordamos en citadecampeones.com donde ahí también tenéis la oportunidad de ver los vídeos de la camarina porque además ahí se llega muy fácil a todos porque están ordenados por años así que es muy sencillo llegar a ellos Este año me parece que llevamos cerca de... Este es el 19 Este es el 19, o sea que luego nos falta Ibiza 20 y el de Coruño 21 O sea que al final van a ser 21 21 vídeos de la camarina que son bastante largos y no me extraña porque miraos qué rollo llevo aquí La introducción, llevamos ya tres minutos La introducción, esto es anti-tiktok Totalmente Esto son 18 o 20 tiktokers Así que juntos, pegados Bueno, nada, lo dejamos Estamos en el final del avión No se puede reprobar Pero no ha sido tan fácil llegar aquí Nada es fácil en esta vida Porque para dar un poquito de emoción a pesar de que no hay mucho margen aquí al aeropuerto Me resulta que cuando llegamos a hacer el control de seguridad Descubro el honorizado Yo no tengo el DNI Ni el DNI ni ningún tipo de documento que acredite Un indocumentador Por lo cual tuve que ir al plan B En que rápidamente desde mi casa me trajera la campaña Ah bueno, esto se ha llegado aquí por los pelos Los últimos embarcamos Pero bueno, embarcamos, es que es lo importante O sea que ya la cosa ha empezado como función No es solo función por el propio campeonato Sino función hasta el final O sea desde el principio Antes de empezar el rally ya empiezan las emociones fuertes Y ya aquí en el avión nos hemos encontrado un equipo Claro, el equipo asturiano que participa en el campeonato El ascenso ya hubo Sí, aprovechan estas tres horitas de viaje Para hacer los deberes Claro, ya tienen las medias de los tramos Ya se publicaron esta semana Entonces ya van haciendo sus cálculos previos Para tener ya avanzado algo de trabajo Ya no me creéis Míralos Míralos Como ocurra Ahí está Míralos Ahí, ahí está ¿Eh? Ahí está Los dos Bueno Buenos días en esta jornada de viernes Aquí en Gran Canaria Como veis el cielo, bueno pues nubes y claros Pero bueno, el día fantástico, calor, sin problemas Sin problemas meteorológicos Que sí problemas de otro tipo Porque como ya es un clásico Los coches de alquiler últimamente nos están dando guerra, ¿eh? Sí, sí Sí, sí, sí El otro día en O'Neill tuvimos ese problema con la rueda que se... Que reventó Exactamente fue culpa nuestra Bueno, pero... Pero luego... Pero luego... La gestión posterior, exactamente Claro, culpa nuestra de que reventara Pero luego el hecho de no tener un coche de alquiler porque no tiene rueda de respuesta y todas estas cosas, vale Bueno, aquí ahora mismo estamos dando vueltas por Gran Canaria con un taxi En un taxi que conduce... Yessica Con Yessica Estamos aquí con Yessica Intentando encontrar... ¿Dónde coño? Con perdón Está el coche de alquiler que tenemos que recoger en Enterprise Porque vale, después lo tenemos en la reserva... Vamos ahí... Y no hay nada Y no hay nada Es un polígono y no hay nada No sé si como es Enterprise igual está en el espacio Puede ser, ¿no? Porque... Despegó la nave... Y aquí estamos dando vueltas Afortunadamente tenemos un pequeño margen Sí... Para encontrarlo, pero de momento pues no sabemos nada, ¿eh? De todas formas si venís aquí a Gran Canaria ya sabéis que Yessica os va a atender de maravilla Aquí está Yo la llevo... Yo... Si me dicen la dirección clarita yo la llevo Claro, claro... Que no como nosotros... Que no tenemos claro... No, ustedes no... Hasta la misma página de la empresa no pone una dirección clara No, de hecho entras en Google Maps y nos manda aquí... Y nos manda, efectivamente En medio de un polígono... Absolutamente nada Después dice al muelle Y donde nos manda no hay muelle Después pone otro código postal No coincide... En fin... Estamos... Eso supongo que... Perdidos en Gran Canaria Estamos... Tener en cuenta que venimos a un eco rally Y aquí el tema de la huella de carbono es importante Pues hoy la huella de carbono... Estamos contaminando más de la cuenta Estamos contaminando más de la cuenta Porque... Las instrucciones no están claras Y luego también... El coche es seco Claro, el coche es seco El coche es seco Ah, el seco... Ah, bueno... No, es seco... Vale... Que digo... Que yo pregunto una cosilla y tal... ¿Para qué existen los teléfonos? Porque hemos llamado a tres o cuatro teléfonos y no coge nadie Pero... Por favor... Tirad los teléfonos Y para qué los queréis? Que es un objeto decorativo o qué? Es que... ¿Cómo va a funcionar este país? Es imposible que funcione No puede funcionar No puede funcionar En fin... Nada... Bueno, que... Muchas gracias... De nada... Jessica Eh, Jessica Eh, Jessica Bueno, claro... A ver qué sucede... Daremos la... Bueno, la resolución al final Llegaremos, llegaremos Llegaremos, llegaremos Llegaremos Si yo antes os aconsejaba Y si venís a Gran Canaria A coger el taxi de Jessica Pues ahora más todavía Porque ha hecho ella aquí la gestión Y al final Jessica La situación es la siguiente, eh? La situación es que al final vamos a caete Al muelle Al muelle A donde íbamos al principio 35 kilómetros Pasito Hacemos turismo Pero lo curioso del caso Es que ayer no se podía recoger el vehículo Pero es que resulta que el vehículo es de CICAR Y CICAR tenía abierta la oficina Y CICAR tenía abierta la oficina Y CICAR tenía abierta la oficina Yo no entiendo nada A mí que me lo expliquen Es que debe de ser como un intermediario Sí, como un intermediario Pero... Pero... No sé nada... Que se haga el Enterprise A ver si se aclara Lo importante es que lleguemos Y tengamos el coche Tenemos que hacer un viaje un poco mayor Pero bueno, es lo que hay Hacemos turismo Hacemos turismo, sí Ahí estáis viendo el Atlántico Por esta parte Y ahora ya nos dirigimos Espero, Dani, que por fin Sí, sí A la cosa ya más o menos encaminada Claro, bueno Esperemos Confía, hombre Confía, ten fe Tengo fe Tengo fe Pues estamos ahora aquí En el sitio este El puerto de... ¿Cómo era? Agaete El puerto de Agaete Aquí está Jessica Déjame la tarjeta para... Y mira Como siempre le damos la tarjetita Para que los vídeos de la camarina Porque ya va a salir en este vídeo Los vídeos de la camarina Mira, Jessica Aquí tienes... El canal de YouTube es este Pero si entras también aquí En citadecampeones.com Que es la página de este señor Y vas a la sección de vídeos Pues ahí te saldrá... El vídeo Vas ahí por los de este año Puedes cogerlos por fechas Pero coges el de este año Y ya te saldrá Pues el eco-rally de Canarias Visto de otra forma Ok Así que... Vale, gracias Encantado Vale, muchas gracias Ya sabéis El 1579 Vale, acordaros Hay que coger Vamos a ver si hay suerte Porque en la oficina no hay nadie Pero vamos Por lo menos hemos llegado Otra cosa será que nos quedemos aquí Y tengamos que volver a llamar a Jessica Bueno, vamos a recoger las cosas Pues ya... Este es el sitio Este es el sitio Por otro lado Esta... Esta zona Aquí vamos a coger el barco Para Tenerife, Dani ¿Eh? Alfred Solsen Y... Aquí está la oficina Que es de Cicar Pero como se puede ver Aquí pone El Enterprise famoso Que nos ha estado Volviendo locos Hasta ahora Aquí estamos Información turística La chica no quiere salir La información turística Pero vamos a venderlo igual, ¿eh? A Gaete, Artenara, Lucas Todo eso, todo eso, todo eso Yo como veis voy a grabar sin que ella salga Manos y... Ahí está Puede... Podéis oírla Pero no... Aquí tenéis toda la información Cuidado que voy Demasiada vergüenza tengo Tiene mucha vergüenza Entonces aquí veis toda la información De todos los sitios Parte Parte, ¿no? Parte de lo que tengo Porque tengo mal guardado Y el mal guardado por ahí, ¿no? Vale Y aquí en diferentes idiomas En inglés, en alemán, en francés En español Y aquí este señor Y ahí está pues... Bueno, pues la gente que viaja hacia Tenerife Que sale de aquí, ¿no? Sí Y aquí solamente es de Agaete A Santa Cruz Tenerife A Santa Cruz Tenerife A Gaete En este punto Vale, vale Desde la capital de Las Palmas Hay otra madriera que también lo hace Y luego también va a otro punto de las islas Vale, ya está Y no ha salido ella ¿Eh? Hemos dado la información sí que ella saliera A Dios mí Solo sé Esto es una Ahí está Ahí estaba, ¿eh? Pues Estamos ahora Aquí El Centro Comercial Alisios Que es donde se celebran las verificaciones Y donde debe estar todo, ¿no? Todo lo de En realidad, ceremonia de salida Recarga Todo está aquí centralizado Bueno, calor calor Y calor Y nada, es aquí a la derecha Así que ya vamos hacia ahí A eso A grabar las verificaciones Ya vemos algunos de los Vehículos Participantes Ya veíamos antes Al Mitsubishi De Pesero y Soler Que en esta vez Mira, ahí va Uno de los participantes Sí El 9 Aquí Veloz Internacional Y que decíamos que Pesero y Soler Se juegan con los Pizarro El título de la categoría de híbridos El que gane campeón No hay duda Pero no van con el Yaris habitual No, ellos no Con el que participan en el Kobe motor Sino que salen con un Mitsubishi Sí, mejor que salen con Mitsubishi Y mientras que los Pizarro van con un Yaris Eso es Pues aquí es Afortunadamente a la sombra Sí Parece ser Y aquí se va la ceremonia de salida A mí es la ceremonia de salida Aquí a las 6 y media de la tarde Que ahora mismo son las 11.38 Ahí estamos Mira Hasta aquí llegaron Llegamos Mira Aquí estamos Muy buenas ¿Qué tal? Ahí estamos Muy buenas Hola Ahí estamos Bueno Ahí está Eco Rally Sexto Eco Rally Gran Canaria 10, 11 y 12 de octubre Ahí está Donde acabamos de estar En esa zona Donde va a ser la ceremonia de salida Y aquí pues en el centro comercial Pues en esta parte Aquí tenemos más gente De la organización Muy buenas ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí Y ahí vemos dónde son las verificaciones Y aquí controlando ¿Quién está aquí controlando? A ver ¿Cómo te va más? Nasa ¿Cómo? Nasa, Nasa Nasa ¿Qué tal? Nasa, bien Bien, bien A la sombra muy bien, ¿no? Aquí están las verificaciones Mira Entonces el La zona de verificaciones Y tenemos Ahí vemos Ahí vemos Controlando aquí el tema Así que vamos a ello A grabar por aquí un poquito Y arriba la gente que puede ver Desde allí Toda esta zona Que está muy bien Porque está a la sombra A las sombras Esta generación española A las sombras está muy bien ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Ahí estáis viendo el race Que tenemos aquí ya en Canarias El patrocinador de este campeonato Y aquí estamos con Manolo Santana Pero tiene que ver con el tenista Porque además Manolo Santana ya está Donde está Este está aquí todavía Esperemos que por muchos años Organizador de este Corral y Gran Canaria ¿Qué tal Manolo? Pues nada, buenos días Bien Aquí Empezando esta batalla Un año más Seis ya ¿No? Seis ediciones efectivamente Y bueno Este año con una modificación clave Que es que hemos adelantado un día Del jueves al sábado Y por lo tanto El domingo queda inhábil Ya para este rally Con el objetivo de facilitar La participación De que la gente Los domingos Les cuesta mucho trabajo Participar en estas cosas Y bueno Un rally que se va a disputar Entre hoy y viernes Las dos etapas Entre hoy y viernes Y mañana y sábado Y esperemos que Todo el mundo quede contento Con el diseño Nosotros el año pasado No hemos estado aquí En este rally Ahí va al 27 Pencero y Soler Hablamos antes de ellos Que se están jugando El campeonato En híbridos Y habitualmente Van con ese Toyotayaris De De Kobe motor Pero ahora aquí viene Con este Mitsubishi Para luchar contra los pizarros Exactamente Que digo que nosotros El año pasado No estuvimos aquí En este rally Es igual que el año pasado Es el mismo sitio Donde el año pasado El año pasado Tuvimos por Llevamos todos Prácticamente todas las ediciones Del rally En colaboración Con este centro comercial Alicio Donde hacemos salida Y llegada Pero ha habido Algunas ediciones Y una de ellas Fue la del año pasado Que por necesidades De este centro De la campaña navideña El rally era un poquito Más tarde Era imposible Entonces Lo único que utilizamos El centro del año pasado Para el parking de recarga Que es lo fundamental Estar aquí En este centro En un parking de recarga fijo Aquí nos montamos Recargas temporales Y hemos vuelto otra vez Aquí al inicio Y entonces pues Hoy será la ceremonia de salida Las verificaciones Como estamos viendo En esta plaza del centro Y mañana también La entrega de De trofeos Todo aquí Entonces este año Está centralizado Todo aquí Porque el año pasado Excepto la recarga Como digo Estuvo centralizado En el Gran Canaria Arena Ajá Muy cerquita de aquí Pero como es En la capital Aquí está muy bien Porque estamos aquí A la sombra ¿Eh? Sí, bueno Tiene buena vista Se le da visibilidad A la prueba Para que la gente En el centro comercial Sabemos que esto es una modalidad No muy promocionada Y que alguno No le No hay ruido No les gusta Entonces tenemos que ir dándole Visibilidad a este tipo Bueno, pues nada Esperamos que sea un éxito Y nosotros nada Empezaremos aquí ya Con el tema Tengo muy adiciente De que se deciden los campeonatos aquí Pero al mismo tiempo Es una responsabilidad Sí, sí, sí De que todo salga bien Esperemos Bueno, encantado Gracias a ustedes Venga, gracias Este... Está en casa Míralo Míralo Ve a la alegría Estás en casa Con fin Sin coger aviones ¿Cómo tal? Y vamos cogiendo el avión Ya comiste Ya comiste Bueno, mira Un poquito Hay un pastelito Que me había andado ahí en el hotel Pero bueno, no, bien De momento no hay quejas En los eco-relios no hay quejas Porque mientras los coches cargan Yo cargo también Mira, tanto para ti Como para mí Creo que son gastos rally Más que con rally Sí, sí Mucho mejor Muy relajado Efectivamente Así que nada Bueno, lo único que Como tenemos los tramos por la noche Hoy Pues para nosotros Nos machaca un poco Bueno, es un símil como Mallorca Que tuvimos Sí, sí, claro Porque los tramos guapos en Mallorca Eran por la noche Y por la noche Pues no se podía ver mucho A ver si encontramos algún pueblo Por ahí un poco iluminado Y nada Cuando tengamos el roadbook Lo sabré Va a analizar Así que nada Muy bien Bueno, venga Saludos El número 27 El sexto de Correlli Gran Canaria Bueno Hemos cambiado de montura, eh Sí Hemos cambiado de montura Pecero Soler No tenemos como traerlo Entonces nos han dejado que misuris Y nada Y emoción Porque el que quede delante El que quede delante El que quede delante Eso Así que nada A ver cómo va la cosa Vamos a ver cómo se nota Muy bien Esperemos que bien Venga, muchas gracias Hasta luego Bueno, un rally Típico de Canarias Las carreteras que todos conocemos Y que tiene su dificultad Tiene su... Bueno, su aquel Y que los participantes tienen que estar muy atentos Y calor ¿Siempre habéis pillado calor aquí o...? Sí Sí, sí El primer año se hizo en el mes de diciembre Y tampoco hizo... Hice especialmente frío Para los pelisulares Sí Aquí es temporada alta Claro Aquí siempre hace buen tiempo Pero bueno, pero sí Hemos cogido siempre bastante buen tiempo Bueno Pues nada Que se dé bien la cosa Venga, saludito Hasta luego Como siempre con problemas para cerrar estas cosas Porque hay diferentes modalidades Los hay que cierran hacia la mitad Los hay que cierran en 8 Los hay que cierran un poquito antes de la mitad En fin Y aquí Dani enterándose Aquí en el proveedor Que lo ha hecho aquí en Canarias Para ver cómo Cómo se cierran Desde que nos lo carguemos Porque siempre tenemos el mismo problema Con estos cartelitos Que no sé por qué no unifican Y son todos iguales ¿Ya Daniás ha salido hasta la música? Estamos aquí en el Ecorrali Intentando 18 personas No claro Póñetelo El cartelito Mucho YouTube Es que cada día Cada cosa es diferente Y con el tutorial Nos aclaramos este sistema La verdad Y es muy ingeniero Aquí es muy ingeniero Será el sistema Canario Porque esto está hecho aquí en Canarias Una hora menos Tú deberías saberlo Un doblez menos A ver A saber Ahí estamos en el momento El portaje de la carrera Ah, guardado Hasta otro día Y hasta mañana veremos Cómo cerramos el cartelito No, mañana No, hoy por la tarde Bueno, hoy por la tarde Ahí seguimos viendo vehículos Ahora los de Los de Seat El equipo Seat Y nada Continuamos Aquí en estas verificaciones Luego los participantes Se van Allí a la zona De Están en la parte Dentro de La zona de parking Del centro comercial Sí Y aquí los enchufables Es una categoría Que está prácticamente decidida Porque Ángel Saltos Y Mario Osma Matemáticamente Lo tienen ganado Pero hay una salvedad Que al participar en este rally Si quedaran excluidos Que en estos rally No es tan difícil Entre comillas Porque haces un exceso de velocidad En un paso por ejemplo Por un pueblo o algo Y eso puede ser la exclusión Entonces si quedaran excluidos No podían descontar ese cero Y entonces sí perderían el campeonato Si no, con que terminen el rally Sin problemas Serían campeones ya Ángel y Mario Pero bueno Tienen que terminarlo No es tan automático Y la pregunta es ¿Por qué se la juega A participar? Si sin participar Serían campeones Porque se han jugado El título de marcas Exactamente De Toyota y Seat Eso es Ahí llega Seat con ventaja Que no se ha traído un refuerzo Tiene distintos tres coches Y Toyota también tiene un segundo coche Con Laura y Alba Que normalmente estaban saliendo Con un Toyota Yaris En híbridos En híbridos En híbridos enchufables Para sumar puntos Para la marca de Toyota O está la lucha ahí Entre Toyota y Seat A ver Dani Ahora vamos a conocer a los nuevos ¿no? Sí, equipo Seat Que te decíamos que tenía refuerzos Por lo menos tiene una sustitución El copiloto de Valdivieso De Daniel Valdivieso En lugar es el Carles Jiménez Esos dos Carles Lo tenemos aquí Ah, este Carles Ahí está Venimos aquí a sustituir a Carles Jiménez Intentaremos hacerlo por lo menos También como él Eso no es fácil ¿eh? No, no, eso es prácticamente imposible Y nada A ver si traemos el título de marcas a casa ¿Tú también experiencia en estos rally? Sí, con Seat ya he hecho algunos Con Carles también Y bueno Esto viene ya de familia Ajá En la sangre Te damos un saludo a Carles Que claro Lo vemos habitualmente Y aquí A ver cuando te volvemos a ver Supongo que en algunos históricos O una cosa que sea por ahí Y a ver más Tenemos por ahí Tenemos por ahí Muy familiar Porque tenemos Javier Hernández Pues aquí está su hermano El hermano de... ¿Qué se llama? Javier 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 y el otro es Jaime No No A ver, ya me he liado Vamos a ver Javier es el de siempre Jaime es el de siempre Jaime es su hermano y Jorge su sobrino El hijo de Jaime Jaime y Jorge Javier Con otro coche pero el mismo tándem Ajá Bueno, bueno Cambiamos de coche O sea que a ver, ¿no? Y tú también con experiencia también supongo en el tema este, ¿no? Bueno, bueno, porque se divide la cosa, ¿no? Vamos a ver Se pondrán contentos los de... Si lo hacemos bien, sí Si no se cabreará Si no, a ver Bueno, venga Suerte Gracias Solo nos faltaría el coche de Javier y Raquel Vale, ahí está Ahí está Y estamos hablando de la categoría de híbridos enchufables Eso es ¿Quién se la juega? El campeonato El campeonato El campeonato El campeonato El campeonato Ah, mira El de Javier y Raquel Aquí está Sí, además tiene parecido, ¿eh? Tiene parecido con... Sí, sí Con Javier Algo tiene que parecer Sí Y aquí está el triplete de Seat Aquí está El tercer equipo que nos faltaba Se parece tu hermano a ti, ¿eh? Os dais un aire Yo creo que pusieron el más alto Sí, sí Pero vaya jaleo con tanta jota Javier, Jaime, Jorge... Sí, sí La leche Bueno, a ver qué tal A ver qué tal Seat Aquí el pavión Seat, ¿no? Aquí el equipo dándolo todo Luchando ahí contra la Toyota, ¿no? Siempre dándolo Muy bien, bueno, venga A ver qué bien, suerte Gracias Bueno, pues ahí estamos viendo Los Seat Ahí vemos a Honjo Se encarga de los tiempos Y... Aquí vemos al equipo Ángel y Mario Mario y Ángel ¿Qué? ¿Qué tal? Bien Aquí en la lucha contra Seat, ¿no? A ellos vamos Llevamos todos los años con ellos Seat Toyota, Toyota Seat, ¿no? Bueno Eh... Vosotros... Bueno, Ángel, ¿qué tal? Eh... Ya sabéis que no podéis ser excluidos, ¿eh? Porque tienes el campeonato Con la prensa Eh, con cuidado Eh... Con cuidado Con cuidado ¿Qué? El otro día no pudiste... Ahí no pudiste conseguir el campeonato Pero bueno, ahí en su campeonato, ¿no? Al final ahí... Sí, la verdad que tuvimos un problema con él y Jer Y... Y... Nos hemos quedado ahí con la miel en los labios Pero bueno, sus campeones... Eh... Bueno, hombre Hay que intentarlo para otro año, ¿no? Exacto Bueno, y aquí, pues a ver... Aquí lo recuperamos todo tranquilo A ver qué tal se da la cosa Vale Despacito y con buena letra Sí, tenéis también el apoyo de las chicas, ¿no? Sí Con Toyota, ¿eh? Sí, sí, sí Con... Con ese híbrido enchufable que ya estaba habitualmente con el Yaris, ¿no? Son híbridos Pues nada A ver... A ver cómo se da la cosa Vale Venga A verte Ahí estamos viendo pues los híbridos enchufables Los que en teoría son ya campeones si no los excluyen, ¿no? Digo que terminen el rally y son campeones ya Exactamente Que están ahí en esa lucha Aquí estamos con Fernando Lobón, que es el coordinador del campeonato Bueno, un campeonato que empezó en una prueba a la que yo no estuve Porque coincidía con otra en Asturias y yo no he estado Que era la que organizas tú ahí en Castellón Castellón ¿Ya tienes la fecha para este año que viene? Pues está pendiente de que el Consejo Mundial de la FIA lo apruebe Creo que es el 17 de octubre Dentro de unos días Pero sí, sí, la fecha será el primer fin de semana de marzo El primer fin de semana de marzo 27, 28 de febrero, 1, 2 de marzo Creo que no nos coincide con el de Riva de Sella Creo que no Creo que no Creo que no coincide con ninguna prueba deportiva automolística en España Creo Probablemente sea la primera de la temporada, ¿no? Sí Abriremos temporada ahí seguramente Sí Será la segunda del campeonato FIA porque el campeonato internacional tiene una prueba en Suecia Sí Para que haya nieve la hacen creo que es finales de enero Y Castellón ahora suele ser desde que está en Suecia hace dos años en la segunda del campeonato Bueno, además este Mira de campeonato de España, segunda del campeonato Yo estoy muy machacado porque claro en Castellón había unas paellas allí y este cabrón con perdón enseñándolo hoy comimos la paella con lo que me gusta la paella Así que a ver si tengo suerte y este año que viene puedo Bueno, Fernando, ¿qué? ¿El campeonato que se está acabando o qué balance? Bueno, aquí llegan a Gran Canaria con prácticamente, bueno, menos lo que decíamos, ¿no? Todo por decidir casi Sí, todo por decidir Los tres títulos llegan Además el hecho de haber tenido que cancelar Madrid Pues ha propiciado todavía más esa circunstancia Así que bueno, desde el punto de vista deportivo Pues este Corrali en Gran Canaria pues muy interesante, ¿no? Porque llegué todo por decidir porque creo que es un punto interesante ¿Y el campeonato? ¿Qué? ¿Ha habido un poquito de todo? Sí, yo creo que el campeonato va creciendo Es una disciplina muy singular, muy innovadora Donde todos tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Porque cada coche eléctico que sale en el mercado es un problema nuevo que hay que resolver Pero creo que el balance es muy positivo, ¿no? Creo que la calidad de las pruebas que es desde la comisión Quizá el tema más preocupante o que era más preocupante hace unos años va siendo lo menos Porque todas las pruebas están creciendo y cada vez están consiguiendo un nivel organizativo Creo que es muy importante España yo creo que es una referencia El campeonato de España en la región alternativa es la referencia internacional Muchas de las cosas que nosotros aquí ponemos en marcha Pues luego se extrapolan incluso al certamen internacional de la FIA Y tenemos, digamos, una política de vasos comunicantes que está funcionando bien Y bueno, creo que el balance es bueno, la masa de participantes crece importante Creo que la Copa Yaris de Kobe creo que ha sido un impulso muy bonito Porque creo que desde hace tiempo estábamos buscando tener una Copa de promoción Y creo que con eso se consigue ese objetivo, ¿no? Participantes de la Copa que acceden al campeonato acaban participando luego en categorías más electrificadas Así que yo creo que el balance general es bueno, hay mucho trabajo que hacer Porque es una disciplina, como decía antes, muy novedosa Y aquí los resultados no son fruto de que un haz de luz corte un coche corte un haz de luz Y un programa informático te diga que tiempo has hecho Sino que es algo más complejo Pero creo que el balance es bueno Son cosas mejorables, pero creo que bueno Hablabas de la Kobe Motor Este año hemos tenido un personaje famoso y popular que siempre, quieres o no, da visibilidad al campeonato, ¿no? Como ha sido Juan Echanove Sí, bueno, Juan es un tío, un tío muy, yo creo que muy, muy, muy buen tío Y además muy, muy, muy cercano Y yo creo que sí, todo lo que, todo, cada vez que hay Pero ya no, no el caso de Echanove Cuando, cuando han participado, yo que sé, desde Pepe López a Coete a Ruy Loba a Cachón Es decir, yo sé, Luis Moya, ¿no? Es decir, son personas, ¿no? Bueno, es gente que de alguna forma Lo gallego, ¿no? Sí, sí, digamos que cuando ese tipo de pilotos destacados de otras disciplinas comparecen en un eco-rally Creo que es una buena noticia para todos Para el autobolismo en general y para los eco-rallys en particular Este año además, bueno, pues hay gente que quiere entrar en el campeonato Hemos tenido ese eco-rally en Lanzarote ¿No? Lo cual también es positivo Sí, había un proyecto también en Córdoba que prometía estar muy bien Pero al final, el organizador, que también es el organizador del Racer Morena Como sabéis, va a debutar en el europeo el año que viene Pues creo que con buen criterio ha decidido que al menos la primera edición europea Sí, porque ahí en Andalucía... Todos los esfuerzos se centren en ese... No tenemos, no hay ninguno, ¿no? Pues si tenemos Comunidad Valenciana, tenemos Asturias, tenemos Galicia, Canarias y Baleares Porque claro, hay una cosa que tiene este campeonato que no tienen otros Es que como no hace falta que te lleves el coche, pues digamos que es abarata mucho, ¿no? Sí, bueno, a ver, es decir, hay de todo O sea, hay equipos que mandan el coche porque entienden que es más operativo para ellos Otros, la mayoría, como tú dices, optan por llegar a un acuerdo con su propia marca Habla con la filial de las Islas Canarias para que aquí les deje un coche y logísticamente sea como dice Pues mucho más económico, ¿no? La verdad, la ventaja que tiene este campeonato tiene otros inconvenientes Pero la ventaja es que, a ver, es muy asequible, es una puerta de entrada al Motorsport Creo que muy cómoda, muy fácil Y bueno, el hecho de participar con coches de serie, de estricta serie Pues te permite que la logística de desplazamientos, que todo sea mucho más llevadero Pues nada, que echamos esto, esto que nos queda, vamos a pasar un poquito de calor y a ver qué tal Aquí en Canarias, sabes que mal tiempo, raro que... Sí, 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 por eso Bueno, venga, gracias Fernando A vosotros Uy, uy, uy lo que ven mis ojos A estas dos y a esto de aquí ¿Qué es esto? Esto es un mini suspiro de molla ¿Mini suspiro? Aquí se llaman suspiros ¿Esto es producto canario? Sí señor A ver Ahí se proba productos típicos Muchas gracias A ver cómo hablar Y aquí está Laura Y no Digo, aquí están Laura y Alba Laura y Alba Ya me tenéis, eh Ya se ha enseñado Bueno Que han cambiado de vehículo, porque ya lo comentábamos antes Que van en híbridos enchufables Sí En esa lucha que hay en el campeonato Toyota SEA Sí, vamos a apoyar a Toyota, que lleva toda la temporada con nosotros Así que bueno A seguir Es la última A ver qué tal, ¿no? A ver qué tal se da No, esperemos que bien Es algo nuevo para nosotras ¿Este cuál es? Es un Toyota, ¿qué? El CRX El CRX El CRX El CRX ¿Qué tal Laura? Muy bien Muy contenta de estar en la última prueba Y esta vez con Toyota Canarias Sí Nos ha prestado este cochazo Ya lo habéis probado un poquito A ver qué tal Sí, ya me he hecho la calibración La calibración La verdad que va muy bien Bien, ¿no? Sí A ver al final de mañana El sábado haremos A ver qué tal A pasarlo bien Y a disfrutar de este Corrali de Canarias ¿Qué tal el viaje del otro día? ¿Viendes a Coruña? Sí Llegué a las 3 y media de la mañana Ah, bueno Una buena hora Que me llevaron Javi y José Y a la noche de la mañana cuando me sona el despertador para ir a trabajar al cole Fue duró Ah, bueno, bienvenido Pero bueno ¿Que eres profe tú? Sí Profe De infantil De infantil Ajá, muy bien Sí, sí, eh Vamos, yo no me lo imagino Yo se me ocurren torturas menos desagradables Va, pero los profes luego oye muy bien Tienes me he hecho vacaciones Bueno, gente que les explique el fin de semana y demás Pues perdimos ahí un poco de tiempo ¿Y les enseñas la camarita para que te vean? Oye, pues la podría enseñar verdad Claro, claro Mándale su saludo Mándale su saludo Y te mando este trozo solo Venga, un saludo a toda el Concepción Gimeno de Alcañiz Hola, tú Hola a otro Para que el prisa no Mándalo Y hola Hola, hola, un saludo, eh Tenéis una profe Buscais buena profe Que sí, eh Es buena profe, eh Mira que bien Venga, suerte Mira, aquí está pendiente de los tiempos, ¿no? El territorio enemigo de la de Tenerife Bueno, nada Que os lleváis bien igual, ¿no? Aunque sí Tenerife y... Y Gran Canaria, ¿no? Sí Tenerife Ahí Donde el pezglobo Nos hemos hecho de anillo una foto Hemos tenido que subir las escaleras Porque cuando subíamos antes La escalera esta Estaba en mantenimiento Estaba cerrado Ahora ya podemos usarla Y toda esta parte de arriba La restauración Eso que me gusta a mí tanto Restaurarme Restaurarme por dentro ¿Vale? Mientras los vehículos recargan Nosotros también recargamos Y ahora precisamente Nos vamos a ir a la... A la recarga Así que luego os enseñamos Donde... Donde está Estamos en el parking Aquí debajo del centro comercial Y hemos dado ya con la zona de recarga Y... Delimitados por estas vallas Vemos ya los participantes Aquí Y aquí Y... Y allí Aquí están Todos Haciendo las recargas pertinentes Ahí lo vemos El León EG Hybrid Y... Toyota Que veíamos antes también De Angel Santos Ahí está Cargando Y por aquí Todos Aquí está todo Ahí estamos viendo Ahí estamos viendo El Corral y Gran Canaria Zona de recargas O patrocinadores Del... Del... Del rally ¿Eh? Ahí lo tenéis Pues que hace posible Que esto... Funcione ¿Eh? Y aquí tenemos... Eh... La recarga Aquí para recargar, ¿no? Este... Este creo que no Pero sí Ahí no Ahí no Hay que recargar Nada Hay nada Este está fuera de servicio Pero sí, estos son los privados De recargar Los privados de tal Y aquí ya cada vehículo tiene su... Vale, vale Nosotros estáis aquí para el rally Supongo, ¿no? ¿Eh? Porque si no estaría grabando alguien que no tendría nada que ver con la carrera ¿Tú eres? Mira, pero es Marta Marta ¿Y tú? José ¿Y cuál es la misión vuestra aquí en el rally? Pues aquí colaborar con los equipos Con la organización Que todo salga Pero con el tema de la recarga Que sepan... No, la recarga... En este caso nosotros lo que hacemos es custodiar el parque cerrado Ah Controlar que esto esté aquí Que esté como lo que es como un parque cerrado Vale, vale Que no venga nadie a aprovecharse de los vatios de aquí, ¿no? Que tienen que ir a esto Muy bien Pues nada Aquí por lo menos estáis a la sombra Sí No podemos quedar Dentro de lo malo, ¿no? Sí Está bien Bueno, gracias, ¿eh? Porque todo el mundo que colabora aquí La verdad que... ¿Eh? Tiene su mérito Muchas gracias Aquí estamos viendo el Opel Astra de... De Hugo y de Celso De Celso y de Hugo Que han cambiado el azul por el blanco Tenían el azul en Coruña, ¿eh, Dani? Y se han ido al blanco Somos colores oficiales de Opel Amarillo y negro Sí, sí Ahí está Ahí estamos viendo Y estos son los que están así Y bueno, nada Pues nosotros ahora iremos a la recarga también, ¿no? Sí, claro ¿A qué hora es? Ahora son las... 2 menos 5 Uy, hay que hacer la recarga, chavales ¡Hala, vamos! Vamos a la recarga ¡Ah, que hombre! ¡Hombre, ha tenido un centro comercial, algo... Algún sitio para comer ahora! Fijaros, el Times Square Canario Ahí como anuncia el sexto de Corralli 10-12 de octubre De verificaciones, tal... ¡Eh! En esta escalera ¡Qué pasado, eh! Está chulo, sí señor ¡Mira qué bojo! Así que por aquí subo Ahora Y aquí es donde está esta escalera Por la que acabo de subir Que... Que anuncia ahí también entre otras cosas Este sexto de Corralli Y ahí vemos precisamente desde las alturas Lo que es el... La zona de... Salida Donde va... Donde va a hacerse la ceremonia de salida Y aquí arriba... ¡Ah, míralo! Él subió por las escaleras, amigo Toda esta zona de restauración De este centro comercial Que es grande, grande, eh! Sí, sí Es grande, mira Ahí viene... Estos dos Ya sin coche A ver, los tenemos ya Vamos a hacer la siesta de los campeones Ah, amigo Eso es importante Una mini siesta Bueno, bueno Ya habéis comido y todo entonces Estamos listos Pues nada, nosotros vamos a ello Que están todavía no los cuadrados ya Nada, nada, eh! Son las tres ya Bueno, no sé si habéis visto el anuncio del sexto de Corrali Y aquí en las escaleras Sí, es chulo Lo habéis visto, eh! Está guapo, no? Sí, sí No sé siquiera que sabrá Tinder bueno Momofachorri Moreo Lotus Aquí no hay manzana verde Maracuyá, melón Mango, fresa Fijaros Oh, qué buena pinta tiene todo esto, eh! Es difícil elegir, eh! Fijaros Aquí hay más Bueno Mira Espera que voy Voy a grabar todos los sabores, ya Venga, ya te dejo Ahí estás Hola Pues no sé, Dani A ver qué hacemos, eh! No sé, hay que echarlo aquí en un sorteo Porque me apetecen todos A ver A ver qué va Venga Bueno, pues Dani al final ha cogido Cheesecake Y yo el de Ferrero 8 Así que nada A disfrutarlo Con cariño Bueno, pues ahí estamos viendo Que son las cuatro Prácticamente No están todavía Y están preparando Bueno Eh! Bueno, vemos que Hugo se está echando la siesta Aprovechando Eh! Mira que como lo estáis Ahí está Celso Y aquí va a haber ahora El... El briefing Están ahí preparándolo todo Ah! Así que nada Vamos a... Allá Ahí vemos Más participantes Miembros de la federación Y de la organización Y aquí también Y aquí una columna Todo aquí en el medio Y así está la cosa Y aquí pues Dani y yo Aquí en la parte de arriba Mira a quién está Dani Que todo lo ve desde aquí En las alturas Y aquí nos ataca Nos ataca Mira cuántos Estos son ecológicos también Aquí están las chicas Al fondo Alba Y al principio Laura Para que vean Que no me confundo ya Nunca más Nunca más Vamos Venga Vamos a hacer una operación aquí A ver si sabemos Vamos a hacer aquí A ver quién gana En híbridos Con la camarina A ver si acercamos Y ahora vamos Aquí Ya estamos Aquí Cerca de La zona De Del briefing Que habíamos Bajado Ahí Por estas escaleras De la zona Que ya que estábamos Y aquí Todo preparado Para que Les den Esas nociones Esos consejos Y esas recomendaciones Y eso Bueno Ya está Ahí está Llegando 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 Y probando 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 así no Fichada Cuadra Te siempre Mira aquel Miro Está bien Miro Miro De relax Que bueno a ver los vamos a todos los participantes se vayan acercando y señalado vamos a hacer aquí en camarina los que se juegan el campeonato en la categoría de híbridos por un lado los pizarros y por el otro lado tenemos a julia en tres ocasiones y las tres veces el que ha ganado este concurso sorteo que sea es el que ha ganado el campeonato no quiere decir que aquí ahora en eléctricos entonces el tema es que como vais a jugar a cara o cruz porque el que gane es campeón quién es el que va al líder del campeonato ahora elegir cara o cruz cara eligen cara que ha salido aquí dani y sus cruz ha salido cruz bueno según la camarina gana los pizarros vamos a ver mañana lo sabremos vale venga suerte el 15 ahí está con el reparto de él y ahí están dándoselo ese librito que tanto desean ya estamos en el tramo ahí vemos el gallinazo y aquí vemos el morris minor el morris minor este que está aquí aparcado nada que ver con nada que ver con los eléctricos este es histórico histórico bueno nosotros vamos hacia el tramo que está ahí pero pero así que no vamos para allá ahí tenemos colocado ya el race dani va a grabar allí y ahí hacer fotos ahí hay una glorieta que luego tiras por ahí para arriba estamos entero y yo grabaré desde ahí que cojo toda esta zona de ahí y eso y eso estamos entero y nos queda como una hora más o menos vamos a aprovechar pues para quemar pues digamos lo que comimos hoy vamos a estar aquí una hora haciendo ejercicio así que bueno ahí aprovechamos que tenemos aquí esto y ya luego ya como ya como moto sí bueno ah 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 no ¡Suscríbete! Bueno, bueno, estamos yendo del primer tramo que grabamos al regrupamiento y estamos alucinados del tráfico que hay, o sea, es una barbaridad. Autovía de cuatro carriles y está todo a tope, parece Madrid no la punta. Sí, vamos, es una pasada. Bueno, ahora no estamos viendo en el carril los que vienen, pero es que está petado. O sea, los que vienen, está petado de coches por todas partes. Es una barbaridad. Bueno, no sé si allá a lo lejos lo podéis ver, pero... Mucho te la pico. Muchísimo, muchísimo. Y cuando salimos de la zona del tramo también nos encontramos un montón de coches de frente. Por ahí, por esas carreteras del mundo. Y aquí, bueno... Es viernes. Acaba la hora de salir de trabajar, más o menos. Y todo el mundo volviendo a casa. Será por eso, porque... ¡guau! Mira, aquí ahora parece que ha liberado un poco. Pero había momento que llevamos a sacar a Dani, saca la camarina que esto hay que enseñarnos. Y claro, sí, mira, ahora... Ahora ya va más frío, sí. Pero antes era una apetitiva barbaridad. Una barbaridad. Somos demasiados en el mundo. Tenemos demasiados coches. Hay que tener menos. Hay que ser más ecológicos. ¡Todos en bicicleta! ¡Venga! Bueno, pues ahí estáis viendo uno de los vehículos participantes. Ya estamos en el regrupamiento. Están entrando en el regrupamiento. Eso es. De Agüímar. De Agüímar. Eso es. Después de unos cuantos kilómetros y muchísimo tráfico hemos llegado. Bueno, estamos en ello. Pues aquí. Aquí estamos ya. En el regrupamiento. Entre coche y coche. Entre coche y coche encontramos un canario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Canario y en tierra. Sí, ¿qué tal? En tu casa, ¿no? ¿Cómo se les trata por aquí? Además, el año pasado habéis ganado aquí. Así que cuidado, ¿eh? Este año está listo. Bueno, era otro coche. Era otra cosa diferente. Pero bueno, aquí se hace lo que se puede. Con el mata gigante vamos luchando todo lo que podamos. ¿Qué tal? ¿Hasta ahora? ¿Bien? Bueno, hasta ahora vamos bien. ¿Bien? Sí. Ayer no he terminado de cargar, pero vamos bien. Bueno, bueno. Pues nada. A ver cómo se ha dado la cosa. Estos tramos de la noche y mañana otros tres. En el tramo adictos que es un poquito ya de... Un poco de destreza. Sí. Y también tener un buen coche que te responde en esta... Pues nada. Que ahora es un tramo que en la mitad es montaña. Y ya lo bajamos otra vez. Bajándonos estantal, pero subiendo hay que... Subiendo hay que... Y la al fin, ¿no? Hay que ir al fin, ¿no? Si no te quedas corto y entras penalizado. Pues nada. A ver qué tal. A ver si hay suerte. Pues aquí estamos en el regrupamiento. Vamos a ver lo que hay aquí. Ya. Aquí tenemos... Esto. Y aquí están todos. Estos minutos. Y nada. Y hacia arriba ya es el control de salida y por ahí se van. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Va bien. La diversidad de noche. La carretera, muy guay. Sí. Mucha curva, muchos cruces cerrados. Sobre guay. Pero bueno. Mucha navegación también, entonces. Bueno, la poca que hay tiene que estar atenta. Tiene que estar ahí pendiente, ¿no? Sí. Y muchas curvas muy estrechas. Entonces ahí el piloto para aguantar la media tiene que recortar. Y nosotros ahí... Ahí son los kilómetros. Sí. Los del copiloto, los que deciden si suma o si recta. Y ahora queda este largo, ¿no? Ahora tenemos el tramo adicto y después tenemos otro más. Y luego el otro. El otro. Bueno, pues nada. A ver qué tal. A ver qué tal sea. Venga. Venga. Estoy aquí con estos amigos viendo salir los coches. Son unos colegas de aquí de Canarias. Se han quedado de piedra solo de ver cómo estos vehículos salen y no meten nada de ruido. Vale. Van quedando menos vehículos aquí. Están todos por aquí en fila. Están ahí saliendo desde ahí. Tampoco. Así que nada. Voy a ir a... A coger el coche nuestro porque tenemos que irnos a otro tramo. Porque así está la cosa. Aquí vemos a este que tampoco ha querido perderse el eco rally, ¿eh? Dice el hombre. ¿Por qué me ha perdido el eco rally? Sí. Si soy un dromedario la mar de guay. Esta es la iglesia de San Sebastián en este pueblo tan bonito que se llama Agüímes. No... No Agüímar, que lo dije yo mal. Para una que siempre me corrige y siempre acierta, pero esta vez... No, esta vez no. Al contrario. A Agüímes. 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 Y un pueblo que es tan chulo, la verdad, ¿eh? Y aquí tenemos a un... ¿Cómo se dice? Los de Gran Canarias, ¿cómo se les llama? Canario. ¿Canarios así? ¿Canarios en general o Gran Canarios? ¿Canarios? ¿No? Vale. De la forma, Canarios. ¿Canarios? Ni Gran Canarias, nada. Ni Gran Canarias, nada. Vale. Y... Un Gran Canario. O sea, que no es un canario cualquiera, sino que es un gran canario. Eso es. ¿Eh? Ahí está. Mira. Ah, mira. Agüímes. Estamos a 200... 285. 285. La playa del Burrero está a... 7,3. Y esto está atachado. Esto hay que cambiarlo. Que a este hombre lo... Lo conocimos en Tenerife, en el histórico... El año pasado. Que tuvimos un rally como un poco más relajado que el de este año, en Tenerife. Y pedimos estar con él, tomando algo y tal. Este año da tiempo... Vamos a nada. No, este año está ahí corre, corre. Estamos ahí que no paramos. Bueno, gracias a ustedes. Estamos en tosito. Gracias a ustedes. ¿Veis las carreras, no? Coño. Por lo menos de las que hacemos nosotros. De los campeonatos que seguimos, ¿no? Así que nada. Bueno, pues nada. Eh... Nos vamos a dar una vuelta aquí por el pueblo, porque ahora tenemos un poquito de... De margen, ¿no? Sí, porque ahora en día de noche no podemos grabar en el tramo. Pues vamos a ir a... Nada más nos queda lejos para luego llegar y no tener luz. Claro, vamos a esperarlos cuando lleguen ahí al centro comercial ya, al parque cerrado. Conocemos un poquito más este pueblo, que está muy chulo y... Te voy a escribirlo cien veces. Agüímes, 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 Agüímes. Agüímes, Agüímes, Agüímes. Eso, eso. Como yo en su día cuando hablando de fútbol dije al Bilbao y es Atleti Club, Atleti Club, Atleti Club. Pues lo mismo. Hola, os dejo con la iglesia de San Sebastián, que no está en el País Vasco, ¿eh? Si no en Canarias. Nuestra última comunicación estábamos en Agüímes. Y ahora estamos en el parking del Centro Comercial Alixos, porque van a llegar aquí ya en cero coma. Y aquí están ya esperándolos con los brazos abiertos. Míralos. Con ganas tienen de verlos ya. Aquí están. Míralos. Aquí tenemos a todos esperándolos ya, ¿eh? A ver, aquí tenemos por aquí. ¿Cómo te vas tú? José. ¿Y tú? Mariano. Mariano. Javier. Javier. Otro Javier. Y otro Javier. Bueno, nada. Ya está chupado, ¿no? Ya vienen ahora. Venga, hasta luego. Gracias. Y a ver, por aquí tenemos más gente. A ver, quién está por aquí. A ver, a ver. A ver, más gente, más gente de la organización que si no fuera por... Ah, mira, esto ya lo saqué yo antes. A estos dos. Ya, coja la te bajo. Seguís, pero seguís aquí. No veis todavía antes de... Joder, ya. Bueno, a ver. A ver. Habrá sido el baño o algo, ¿no? No, a ver, la botiquita es para algo. A eso, ¿no? A aprovechar. A ver, ¿tú boteabas? Yo me llamo Frank. Frank, vale. Tú eras... Marta. 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 Borín. Borín. Pipo. Así, contigo también. Y tú eras... José. José. Bueno, pues nada. Esperando a que llegue aquí esta gente, ¿no? Bueno, acabamos de venir de un pueblo muy chulo. Agüímez. 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 Tienes que es el más antiguo de... 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 España, por mí, yo decía Canarias. O sea que de España. En España, por mí, dentro de la plaza había una... una estatua vendiendo turrones. ¿También? Sí, cómo te vas a la playa y hay un chiquillo cogiendo pulpo, hay un tío pescando, el pueblo está... Está guapo. aquí esperamos que viene por aquí ahora viene por aquí por aquí viene cero para que entran por ese lado vale vale y los tenemos aquí el coche cero llegando todo bien no venga aquí está esperando unas cajitas para los participantes el catering el catering ahora para cuando lleguen para que tenga para cenar porque está cerrado aquí ya lo al tema de la restauración eso quiere decir que tú y yo ya no cenamos hoy a ver lo que hacemos en fin bueno pues aquí estamos esperando que llegue ya cernese lo que es el número uno y el catering no no esto no quiere esto no quieren comer esto me imagino que será una enzimada claro vais a poder con todo mucho oye si veis que no podéis aquel y yo estamos ahí y ahora del catering está mira que rico aunque bien huele que bien huele mira lo que viene y mira lo que viene mira qué regalito un detalle aquí hoy qué rico vamos a ver sorpresa sorpresa mira lo que hay dentro mira un tentempié tortilla para ponernos de marcha que estamos de este es de pie y yo y una cerveza que una cerveza bueno 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 casi nada mira hay catering ahí a tope y señor para recargar para el policharger estamos un provecho guardamos pero está a ver si pide alguna caja igual todo bien bien y el sobao de postre y el sobao de postre y por femenino sólo hay dos equipos buen provecho y el otro equipo femenino ay qué rico para que pueda dar y evitoyar algo ahí mío, 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 mío yo soy un bello y el otro equipo femenino 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 Hola, soy Estrellita de Mar y quería deciros que hasta aquí la grabación del viernes. Es un mañana más. Buenos días en esta jornada de sábado en el Corrali de Gran Canaria. Aquí estamos ya en el primer tramo de la jornada. El señor Daniel Ceán, veis ahí ya la publi del RACI, que acabamos de colocar en esta zona donde vamos a grabar. Buenos días, Dani. Buenos días. Aquí el tramo de Firgas, primer tramo de regularidad de la segunda jornada, cuarto del Rally. Aquí situados cerquita de salida, un kilómetro, un poco menos de un kilómetro de la salida del tramo. Tenemos buen día. Como siempre, buena temperatura, que nos permite estar así, a pesar de estar en... 12 de octubre, fiesta nacional. Fiesta nacional, ¿verdad? ¡Qué festivo, eh! Estamos trabajando en festivo. Sí, sí. Estamos trabajando en festivo. Bueno. O sea, ¿hay plus por trabajar en festivo o no? Claro, claro, claro. ¿Cómo está la situación hasta el momento, después de la etapa de ayer en regularidad? Ah, sí. Entonces, ayer hubo tres tramos de regularidad. En eléctricos van primero Serniese, segundo Aikara Herrera, que son los que se ocupan el título. Que bueno, con pilotos a no estar yo se va Rodríguez aquí, el copiloto habitual de Serniese, pues sería Javier Herrera, el que lo tendría mejor. En cambio, en pilotos, si queda Carlos Serniese, por delante de Pérez Aikara, sería Carlos el campeón. Son de eléctricos. En híbridos enchufables van ganando Valdivielso y Carles Asplugues, por delante de sus compañeros de equipo en SEAT, de Javier Hernández y Cierra Calcecilla, con lo cual SEAT ganaría el título de marcas, y el de pilotos Ángel Santos y Marios va a banquitos, que les basta y les sobra para ser campeones. Y en híbridos está ese duelo mano a mano entre los Pizarro y Pecero y Soler, de momento con clara ventaja ayer para los Pizarro. O sea, que de momento ha acertado la Camarina. La Camarina es como... Yo lo siento por Pecero y Soler que perdieron ahí en el canal cruz, pero me temo que ya están sentenciados desde la salida. Sí, hay una diferencia grande. La verdad es que hay una diferencia importante. Se habían perdido ellos en el primer tramo, comentaba Julián, al llegar al recuperamiento de Agüímez, que estábamos ahí ayer. O sea, que ahí perdieron bastante tiempo y veremos a ver si pueden recuperar, pero de momento lo tienen complicado. Esperamos que no hayas ido por presión de Camarina, deseamos que no. No, eran tramos complicados ayer. Soto el primero que eran casi 50 kilómetros de tramo. Y además complicadito de navegación, con mucho tráfico también. Bueno, y el de ahora por la mañana hay una glorieta aquí al poco de la salida. Sí, casi nos la tragamos. Iba yo de copiloto ahí, a punto, a punto, no, espera, izquierda. Era un poco complicadilla. Sí, porque están en la viñeta, tú la ves y parece el giro hacia un lado, pero claro, realmente hay que girarla, ¿no? Porque es un, sale de un ceda al paso y una derecha y luego hay una izquierda de la rotonda y hay que interpretarla bien. En el caso nuestro, pues hombre, si nos perdemos no pasa nada, das para atrás y tal, pero en el caso de ellos la media baja bastante y luego hay que, luego hay que intentar recuperar. Claro, y además hay que recuperar sin pasarse de los límites de velocidad, que es la dificultad que tiene esto de la regularidad en cartera abierta, que es más difícil de lo que la gente se piensa, ¿eh? Claro, claro, no, no, es complicado. Como siempre decimos, es una cosa que es divertida para los que van dentro, aburrida para los que lo vemos desde fuera. Claro, porque evidentemente no hay el espectáculo de la velocidad de la competición, pero claro, para los adentro es súper, súper entretenido. Porque, como es, yo simplemente haciendo aquí de copi para llegar nosotros, oye, va así, pero en tensión constante, porque tienes que estar fijándote en todas las viñetas, en todas las referencias y no es nada fácil. Porque estamos a la otra parte de, ¿eh? Estamos a la otra parte, pero bueno, oye, algún día algún rally de estos de regularidad o algo, ¿eh, Dani? Pasa que no podemos, claro. Mientras estemos en este lado. No podemos grabar si estamos en el rally. No podemos hacerlo. Eso es tu tema. Pues nada, nosotros aquí ahora esperando que venga la gente en un tramo este primero que tiene bastante tráfico también, ¿eh? O sea que... Sí, es una cartera así más secundaria, pero y siendo un día de fiesta por la mañana temprano. Sí, sí. Y no dejan de pasar coches, ¿eh? Sí. Lo cual aquí, carretera estrecha y media de, o sea, y velocidad máxima de 40, complicado, ¿eh? Como pilles a tasco por aquí, pierdes mucho tiempo. Que un factor muy importante es la suerte, ¿no? Sí, sí, lo también. Porque te pille alguien delante o que no te pilles. Sí, sí, o pillas bicicletas o pillas con un tractor que sale de una finca. O sea, ese tipo de cosas ahí son totalmente aleatorias. Y por aquí hay una pista, todo por ahí, hemos visto ya mucha gente pasar corriendo, haciendo trail running, ¿eh? Todo por ahí, hay toda esta zona y todo por ahí. Y bueno, en fin, aquí seguimos a la espera, ¿vale? Sí. 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 ha terminado el tramo sí señor y ahora vamos al último del día y el último del rally también el último del rally es nada vamos a coger el buga y a buscar la ubicación y cerquita de aquí ellos vamos muchísimo tráfico en este tramo bicis motos coches un poco de todo estamos en el siguiente tramo ya cerquita de la meta porque nos queda bastante cerca del otro de la salida del primero este es la meta del tercero cerca de la meta el tercero parque rural de dramas barranco de azuaje esto es lo que veis aquí y esto es lo que soy el mar ahí está el atlántico mira así está esto es un mirador aquí estamos los hechos buscando dónde ubicarnos para este siguiente tramo aquí tenemos bueno pues esa es la situación vale ahora estamos viendo el barranco nosotros estábamos allá arriba y estamos aquí seguimos aquí con problemas para ver dónde colocamos la puli donde nos ponemos a grabar y tenemos aquí un compañero de la prensa de motor motor en ahora motor en ahora la federación de las palmas y tú estás también aquí buscando buscando la curva intentando el paisaje de esta carretera es súper bonito y complicado pero creo que se puede hacer vídeo fotos vídeo vídeo a la federación carlos carlos bueno dani y miguel encantado pues nada aquí a la búsqueda estamos no sé cómo lo hacemos que son muchas cosas que hay que tener buena luz que hay que poner la pública a ver en fin no sé lo que hacemos no fácil no es si tú eres de aquí de aquí de gran canaria de las palmas hay hay coches aquí hay gente no hay mucha gente aquí mucho tráfico siempre no también porque es sábado también estaba aquello petado en la autopista venía los cuatro carriles llenos y van y venían exagerado pero hoy por la mañana y muchas bicis también complica un poco sobre todo porque en regularidad imagino que el frenarte una bici sí 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 esto es muy diferente a lo que va a venir dentro de poco no por aquí pues nada a ver lo que hacemos seguiremos informando qué es lo que hacemos y y y y y y Hemos finalizado el tramo y estamos saliendo de un buen lugar. Estamos saliendo de un buen lugar, porque este pueblo se llama Buen Lugar, porque era un buen lugar para pararse, por eso nos estuvimos aquí, qué nombres ponen a algunos pueblos, algunos sitios, y este es un buen lugar para estar así quieto porque viene un autobús, es una guagua, aquí en Canarias es una guagua, además tenemos una señal ahí que indica claramente que tienen preferencia a los que vienen de ahí, y en este caso con su tamaño además ya te convence, no vamos a andar ahí con tonterías, no vamos a discutir, no, no, así que nada, Bueno, pues nos vamos de buen lugar y nos vamos a otro buen lugar, que es el centro comercial Alicius, más que nada porque allí es donde van a estar todos y, o sea, donde estarán ya, y porque allí es donde intentaremos comer algo, que son horas ya de alimentarse, ¿vale? Y que, oye, no va a ser todo trabajar, así que nada, hola, adiós. Bueno, estamos aquí en la zona de obras y aquí a la izquierda está Arucas, fijaros qué es eso, una catedral o algo, pero está todo como muy negro, ¿no? Fijaros qué contraste con las casas blancas. Llamó mucho la atención, aquí se ve menos, pero de tan lejos que la veníamos viendo. Sí, la verdad es que... Y no nos habíamos fijado cuando vinimos por la mañana, pero ahora sí. Es una zona de obras, que aquí hay una zona aquí, un poco complicada, todo esto que está en obras, nos tendríamos pendientes de las obras y no habíamos que tratar, ¿eh? Ya, como llamar la atención mucho. Es una iglesia que la verdad es que es llamativa, sí. Pues ya hemos llegado aquí a la zona del centro comercial, Alicius, y aquí a la derecha es donde estaba lo de la ceremonia de salida y... Y nada, ahora toca comer, poder ser, porque no sé qué hora es, pero el estómago está aquí, me dice que faltan cosas y que tiene que ser la hora de comer. Tres menos diez. Pues para otro, tres menos diez, que son los cuatro menos diez de mi casa. Fijaros. Mi casa está muy lejos. A mi casa está la cosa. Bueno, ahí está, ¿lo veis? Esta es la zona de la ceremonia de salida. De este eco-rally que mira, vamos a hacerle un repaso a los patrocinadores y así se ponen contentos. Los kilos de la organización. Para eso les ayudan todos en corso. Los tipos que vemos aquí. Que vemos por ahí, a ver. Eco-rally, sexto Eco-rally Gran Canaria, 10-12 de octubre. Tenemos el RACI, que es el del campeonato, Cabildo de Gran Canaria, Instituto. Insular de deportes. Ayuntamiento de Panas. Ayuntamiento de Panas. Consejería de Transición Ecológica y Energía. ICA Motor. Ayuntamiento de Palmas. Ayuntamiento de Palmas. Por supuesto, Alicia. Este centro comercial. Exactamente. Y luego aquí también tenemos esto y Can Sharp. Sí. Que son los cargadores. Sí. Pues toda esta gente que hace posible que se pueda celebrar una prueba de estas. Y los coches ahora estarán recargando. Sí. Sí. Y hay un cálculo de consumo. Exactamente. Y luego vienen aquí. Allí es donde se van a quedar luego. Sí. Ahí, porque la ceremonia de entrega de premios y esto, cuando hagan todos los cálculos, va a ser allí. ¿Qué? vorían pasar aquí. determine. Pasen por el podium. Reciben algun hófano. Sí, me imagino que están algo de from &&&&&&&&&&& emotional sempre. Siolamente va a ser allí. Y luego ya entran aquí. Quedan aquí todos bien guapos. Y quietitos ya, vale? a comer. estamos aquí ahora en New York creZoneTV. Y aquí Dani es donde está la comida de la organización, ¿no? Hay que vender en algún aquí oi. Aquí vemos todo el mundo, ya, todos los Sauce. y sin miedo a equivocarme que ahora mismo soy una persona realizada después de haber comido y haber tomado una cervecita que tenía muchas ganas de la niña que sí tenemos que ha llegado por aquí hace un rato aquí en las viandas ahora tenemos que esperar bastante hasta que salga el resultado para luego poder hacer entrevistas y todas estas cosas es diferente al esquema habitual que normalmente acabamos el rally el sábado tarde de noche y luego el domingo por la mañana es el momento de esperar sus recargas y clasificaciones esta vez hemos acabado el rally el sábado a mediodía acabamos antes y mañana pues podemos irnos temprano en winter pero van a dar desayuno porque en el hotel no vamos a poder porque vamos a marchar muy tempranito entonces la ventaja es que vamos a estar en asturias pues a media mañana por esa parte no llegamos a comer a casa tranquilo y bueno mientras esperamos ahí estamos viendo la zona de podio y todo esto para los críos y allí vemos que están colocando las alfombrillas intuyo podrán encima cada coche porque son 27 vehículos porque luego después de pasar por aquí el poder aquí está este señor trabajando voy a enseñaros para para que veáis la situación ahora mismo el señor está aquí en una zona que está muy bien aquí en este centro comercial habilitada para el tema no tienes ahí para con sillas mesas genial y estaba ubicado aquí en esta parte de arriba y aquí es donde ya están colocadas todas esas alfombras a situar los 26 seguimos que quedan porque eran 27 y el número 26 pues ya no participó en el día de hoy así que en total son 26 podéis entreteneros a ver si de verdad son 26 pero al menos sí porque las puntillas y nada estamos aquí a la espera de que habían salido a las clasificaciones de momento solo han salido lo del TR plus ya la primera provisional y luego oficial y ahora pues nada así está esto ahí veis que están anunciando pues cosillas en esa en esa pantalla está esto animado y aquí está alicios cofí word es el cofí word es el cofí word solo nos falta el cofí tuvimos el helado pero nos falta el cofí para que sea el cofí word así que nada a esperar venga poco a poco paciencia mientras tanto aquí con fotos vídeos y demás materiales campeones de españa 2024 que será el piloto tercero hace dos años segundo el año pasado al final segundo este año gt4 ya y aquí sólo teníais que acabar y ya estaba nosotros lo teníamos en nuestra cabeza porque en el tramo 1 reventamos un neumático del enlace hicimos como 14 kilómetros en la llanta del enlace cambiamos la rueda a la galleta y hemos hecho el resto del rally en la galleta ha sido muy costoso porque aquí se ha medido todo el rally con la sonda derecha nosotros hemos ido con la sonda izquierda y todo ello nos ha llevado a recalcular todo pero aún así hemos sido segundos en el primer tramo de esta mañana y hemos ganado el terreno muy contentos a ver la única pena es que no ha podido ganar Toyota en marcas en híbridos en chupales a pesar de esas chicas que están ahí que también venían para apoyar se han llevado en tercer puesto si, pero lo han hecho muy bien de todas formas eso, Seat nos había cogido un poco a contrapié porque nosotros veníamos peleando un coche y cada marca y de repente aparecieron con dos, nos cogieron la distancia y luego nos han costado pero bien, muy contento pero por lo demás bien y felicitándolo porque ha sido una pelea muy limpia con Seat ha habido un nivel muy alto, una competencia y nada, se han logrado que empiece a volver metipico y que vuelvan y volver a pelear muy bien, pues nada, a celebrar en condiciones, vale, enhorabuena aquí el señor Daniel esperando, igual que yo que han entrado prácticamente los híbridos y los híbridos en chupables casi todos, bueno, queda alguno igual pero ahora nos dicen que llegan los eléctricos así que estamos eléctricos esperándolos, ¿no? que ganas ya, a ver pues ahí está de con el Luján yaday Luján han entrado ya todos los países con los participantes cae algunas gotas, ligeras gotas esto, nada, se agradece, así es refrescante sí, nada para nada unas gotas simbólicas y ahora nos vamos a hacer unas tomas desde arriba vamos a ver el detalle que han hecho aquí, ¿no? la escudiría, el club deportivo Azu, ¿qué? Azuatil Azuatil, los de aquí el club deportivo Azuatil ahí está la isla, ¿eh? como se puede ver pasa, falta algún pico la isla de Gran Canaria ahí está y aquí el señor de los sobaos el hombre del sobao ahora voy a buscar a mi primo al otro oso ¿qué? y traigo al oso acá que hablando de sobaos que casi nos hemos quedado sobaos esta tarde esperando y lo que queda por esperar todavía otro tipo de sobao diferente, ¿no? que está por ahí, me dicen, ¿no? está por ahí metido ahí ping, ping, ping nada, habrá que ir a buscar nada, vamos a ir a buscar mira, mira buscando la llave mira buscando la llave a por ello a por ello que es que nos trae aquí unos regalitos directamente desde Cantabria unos regalitos para mojar en el café esto es lo que te va a salir con los sobaos ay, qué emoción mira unos neumáticos mira ay, mi chico ay, mira a ver, mira esto lo teníamos pendiente desde Coruña me dijo en Coruña que me iba a traer aquí unos sobaos del oso del oso pardo mira sobaos de mantequilla pero esto es una prueba mira, ¿eh? todo el mundo sobao, yo todavía no sé 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 toma esto es para ti y dame la bolsa esa no lo hagas el patrocinador no nos deja Michelin no nos deja muy bien, muy bien bueno, para la camarina para que disfrutéis un poco chicos muchísimas gracias oye, es un tío de palabra el otro día dijiste en Coruña y ahí está lo prometido de él ya os conoce ya os conoce ya os conoce ya os conoce cuinta de eso el año que viene va a aportar más vale si quiere poner unos faldones en la sumarela debajo de rafel claro, pues ponemos ahí unos faldones no, los faldones de rafel si, si sumando hola, muchas gracias aquí será la entrega de premios aquí nosotros esperando para hacer las entrevistas y estos son los trofeos detalles para los que tenemos ya se los han dado muchos y luego los trofeos ahí está ahora millonaria en este marco en este marco incomparable fijaros ahí los coches al fondo y aquí en el pizarro ahí los tenemos doble campeones este año Dani porque Coruña se habían llevado la copa cover y aquí pues han rematado la temporada ganado también el campeonato de España en la categoría de híbridos o sea que vamos mejor mejor imposible imposible que el escenario genial además o sea los tramos son espectaculares y a mi me ha contado mucho era la primera vez que venimos el año pasado venimos y son geniales bueno el de Coruña tenía mucho más navegación también tenía más navegación pero aquí hay momentos que a mí la cabeza me echaba humo en la modalidad de amilletas o aditos ha habido un momento que tenía hasta que parar a respirar porque ya no me daba para mal para transmitir más información al piloto bueno emocionante la lucha con con como el pecero y con pecero y soleno que a veces aquí también la suerte en estas carreteras abiertas ¿no? también bueno la verdad es que sí además yo tenía no sé por qué me hice yo mis ideas de que iban a descontar o sea no iban a descontar ningún resultado pensando que Madrid se cancelaba y resulta que me enteré ya a mitad de rally que sí que cancelaban entonces no sacaban un punto sino sacaban tres por fuerza había que ganar el rally para sacar esos tres empatar y luego y se jugaba todo en el TR Plus y habéis ganado el TR Plus y gracias a las ovejas a unas ovejas cuéntalo de las ovejas aquí que nos lo has contado a nosotros off the record pero pero no aquí en cámara pues nada todos subíamos para arriba después de haber cogido una caravana con dos o tres coches y tal y nos han avisado los ciclistas oye cuidado la curva cuidado la salida de la curva que hay algo y una margina una camión y un rebaño con 100 ovejas por lo menos en todo el medio del camino la suerte que hemos tenido nosotros es que a ellos también está confiado Julián y Manuel están justo ahí también los que estaban ahí parados les hemos recuperado el minuto entonces yo decía bueno las ovejas no están partidando pero a ellos más no los sacan y que hay resumen de temporada 6 tanto bueno en todo el campeonato como en la Copa Kobe con tanta gente ahí participando ¿no? porque haber ganado también la Copa Kobe con toda la gente que había ¿no? sí el resumen es que lo hemos disfrutado muchísimo al final para mí es una gozada pues recorrer en España hacía algo con mi padre ¿no? Jolín y pues encima las cosas salen bien en nuestra segunda temporada pues es que más se puede pedir la pena que no podéis digamos rematarlo en casa por ese por esa suspensión de ese rally de Madrid ¿no? Madrid es una plaza muy complicada siempre hay muchos problemas burocráticos muchos problemas cuando no es si no es ecologista y si no o sea las pruebas de Madrid acabarán desapareciendo ya complicado y eso que esta es una prueba ecológica y es una prueba tráfico abierto que no hay que cortar nada pero no lo han conseguido este año bueno el año que viene seguro que lo consigue organizar bien para el año siguiente a ver únicamente sacando lo de lo que es el centro ¿no? a lo mejor yo que sé no sé pero por la comunidad de Madrid pero no el año pasado nos llevaron a correr por la zona norte que es una de las zonas de correr que es toda la tierra Atrazad Cabrera todos esos la otra zona de correr es irse a partir de Valiglesia 300 pero está igual está trillada todas las pruebas se hacen en el mismo sitio la gente bueno hoy no ha venido pero ha estado muchas otras pruebas la mamá y siempre hemos hablado con ella hace un ratillo y nos ha dicho si veis a los de la camarina darle recuerdo si la jefa manda recuerdo si siempre hablo un ratito con ellos y hoy no podía ver no podía ver bueno pues mandarle un saludo aquí ya directo a Camarina a ella un saludo para la madre gracias por todo el apoyo si no hemos comido nada por no estar tú no se puede calzar bueno saludos es un recuerdo y han hecho una gran actuación anti oscar goes pizarro family siempre están a tope míralo ahí los tienes siempre están a tope han ganado muchos títulos desde los tiempos de Zannini de los al 70 que ahí siguen ganando títulos mira lo que nos hemos convertido no es lo mismo no es lo mismo pero lo hemos conseguido siempre compitiendo bueno enhorabuena enhorabuena por la victoria los híbridos enchupables y por supuesto también por haber dado a Seat el título de marca el objetivo principal al final era ese hacer que Seat bueno se convirtiera en campeona de este campeonato de energías alternativas aquí en carreras que la última etapa lo hemos conseguido así que no podemos estar más contentos el copiloto pues al llamarse igual supongo que una hora el copiloto es una auténtica máquina es una máquina y eso de que tenga el mismo nombre que mi copiloto habitual mano de santo para las indicaciones nada una sustitución así un poco a última hora y bueno claro entonces tenía un poco de presión intentar restar un poco a la altura pero bueno yo creo que lo hemos logrado y nada solo que un Seat hubiera hecho primero ya conseguíamos el campeonato el primero y segundo para qué más sí y tú además de tres rallies dos victorias no me puedo quejar no me puedo quejar eres el único que ha ganado más de una carrera sí señor así ha sido fíjate que además yo creo que hasta todavía tiene un mejor sabor de boca porque solo he corrido prácticamente la mitad del campeonato y de tres carreras dos ganadas no me puedo quejar habrá que mandar un saludo al otro Carles ¿no? un saludo aquí de la pareja si no te espabilas aquí te robo el sitio ya te va anda hasta el oro anda hasta el oro que mira como ha salido aquí el chaval respondo nada nada Carles iba hablando con él me iba dando algún consejillo siempre está ahí echando a la sombra ha estado en la sombra Carles pero apoyando cuando había falta en el trabajo bueno que ha sido lo más complicado de este rally la verdad es que nos hemos sentido muy cómodos en general tema regularidad genial yo nunca había hecho tramo de hitos de referencias pero me he adaptado muy bien su conducción espectacular el consumo espectacular no sé yo creo que en general hemos tenido un buen rally en general bien al final bueno pues en este tipo de competición ya sabes que tienes que jugar también la baza de que el tráfico está abierto y que puedes tener algún problemillo y tal pero más allá de eso de algún momento puntual con tráfico y demás que al final todos podemos jugar con las mismas condiciones pues la verdad es que yo también me he sentido muy cómodo y nunca había hecho ganarías ya te digo y me ha parecido un rally los tramos de la leche no unas vistas que íbamos diciendo en el coche yo he incluso sacado alguna foto porque unas vistas espectaculares hemos disfrutado mucho hemos disfrutado mucho además las carreteras aquí en Canadá están muy bien están muy bien asfaltadas te permiten agarra bien jugar con el coche y encontrarte muy a gusto con el coche y al final es lo que ha pasado yo creo que nos hemos sentido a gusto y se ha notado bueno al final esto es que funcione el tándem ¿no? porque es muy importante el copiloto pero también tener un piloto que esté a la altura ¿no? que cuando haya que ir a cierta velocidad que se pueda ir me hacía caso me hacía caso lo decíamos antes de empezar el rally comenzar con un piloto copiloto que nunca has corrido cuesta los primeros kilómetros un poco de adaptación encima el primer tramo 48 kilómetros pero ya salimos con scratch nos hemos llevado casi todos no podíamos empezar mejor los tres primeros tramos ganados el cuarto el primero de la segunda etapa también ganado bueno en realidad cinco de seis tramos ganados que hemos ganado así que nos puede echarnos flores pero es que lo hemos hecho muy bien sí, sí bueno enhorabuena y simplemente decir a todo el mundo que no es Valdivieso es Valdivielso por favor Vielso por favor por favor es que siempre Valdivieso por favor y gracias Valdivieso sí, eso es bueno y Carles Sastrug menhorabuena vale a celebrarlo con todo el equipo muchas gracias venga pues Dani ya tenemos campeones de España de energías alternativas en la categoría de eléctricos a falta de esa apelación pero esto lo que hablo es que me enfoques a mí se me ha cerrado siempre ¿por qué? porque quedo aquí como bueno Dani ya tenemos ya tenemos mira la expectación mira lo que ellos luego luego subís aquí también antes lo grabamos abajo pero bueno que se pongan aquí también que seguro que les mola aquí con el fotocall Dani que te digo Dani que estos señores son en principio son campeones de España con asterisco porque ya hay una apelación pendiente del resultado de Coruña entonces si cambia el resultado de Coruña pues habría que hacer números otra vez pero si no si no cambia los campeones ya son los campeones ahora mismo bueno haber vencido también aquí en este Corrali de Canarias ¿no? bueno ¿qué tal? muy bien era el único Corrali que nos faltaba porque hemos ganado Bilbao Madrid Castellón Coruña Llanes Mallorca y faltaba este faltaba este y ya tenemos el completo ya bueno podemos retirar bueno bien ¿no? pendientes de esa apelación pero bueno al principio muy contentos la verdad que ha sido un rally divertido muy bien organizado para mi punto de vista siempre en cositas pero bueno son cositas nuestras que nos quedamos entre nosotros y la verdad que muy bien yo por lo menos me lo paso muy bien el rally estaba muy bien medido bien colometrado y bueno gracias al CONA nuestro pues que lo hemos hecho la verdad que lo hemos hecho muy bien Javi ha hecho su trabajo espectacular y por eso hemos sacado una diferencia bastante grande en tema regularidad a nuestros rivales la navegación un poco más sencilla ¿no? más sencilla que Coruña la verdad es que Coruña fue muy alto muy alto muy alto un listo muy alto la verdad sí sí pero bueno bien ha estado bien de navegación no ha sido no ha sido como el de Coruña pero bien ha sido de navegación este tipo bonito y la verdad se ha dicho que nuestros aparatos han funcionado a la perfección y hemos podido hacer una regularidad espectacular y este formato que ha sido diferente al resto del campeonato que os ha parecido porque ha sido un poco distinto todo ¿no? formato quiere decirte a los horarios sí también claro que hoy por ejemplo es sábado y ya salen los resultados normalmente sale domingo hubo tapa el viernes la verdad es que es mucho mejor así esto es mucho mejor porque así el sábado se termina todo y el que tenga que volver a casa pues al final son muchos kilómetros lo que tenemos que realizar al día siguiente y bueno pues se agradece de que podamos madrugar ir ya cada uno al destino y más nosotros que viajamos en el coche eléctrico ya bueno desde aquí no vais por más ¿no? bueno aquí el Gona es bueno pero aquí cogemos el avión aquí cogemos el avión el Gona 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 no hay todavía no no a nada si no bueno pues enhorabuena pendientes como digo de esa apelación ¿no? pendientes a ver lo que sucede y y nada ahora pues nosotros la verdad pase lo que pase ya somos campeones la verdad hemos hecho un año espectacular hemos tenido un fallo que ha sido la que nos hemos descartado y pase lo que pase nuestro trabajo lo hemos hecho bien estamos contentos con todo el año la rivalidad ha sido fuerte como todos los años que siempre siempre hay alguno que no lo pone muy difícil y bueno contentos la verdad yo por lo menos por mi parte estoy muy contento y en principio con ideas del año que viene volver a hacer el campeonato en principio si todo va bien a ver hay falta reunirse con con Javi primero a ver si le apetece porque la verdad que después de Coruña ha habido unos días de mucha tensión la verdad si y tengo que hablarlo con él y luego con la marca también a ver que le parece o no si va todo bien que esperemos que vaya todo bien esperemos vernos el año que viene veremos a ver antes ha actuado con una medalla ¿no? así es verdad de aquí dos semanas que tienes ahí los vaya equipazo tenemos tú la verdad cuenta cuenta hoy había salido en las redes sociales de las redes sociales de la red española ha sido un vídeo porque hoy es día 12 el día de la hispania el equipo de Carlos tu selección con el castor tu selección pues un montón de integrantes del equipo pues entre ellos pues saludando un poco a la gente que la gente los vaya conociendo pues yo la verdad que tengo compito en carring endurance que ya quedamos subcampeones hace dos años tengo la media de plata no subcampeones sino media de plata hace dos años y este año compito con Germán Sánchez que es un muy buen amigo mío valenciano campeón de España de la fórmula 3 muy buen chaval corre que se las pela en car hemos entrenado ya un día con él y la verdad que me va a costar ganarle pero bueno no es al final no es ganarle a él sino formar un equipo y estarlo más adelante y luego con Belén García que una piloto catalana muy joven que está haciendo fórmulas regionales yo creo que ahora está haciendo la alemán serie o algo así correcto sí la alemán serie y la verdad que yo estoy muy confiado tenemos un equipo muy fuerte y reforzado yo creo de respecto a hace dos años está reforzado y si me decís ostras tenéis opciones yo ahora mismo te diría que solo nos vale el oro solo nos vale el oro todo lo que no sea oro para mí evidentemente una media plata está guay una media de bronce también pero el equipo es muy fuerte o sea vamos a ganar la verdad que vamos a ganar pues nada si no te llevas a Javi sabes que pasa que viene operado operado que te operas de la rodilla bueno menisco varón si menisco yo ya me he operado de menisco si va muy bien pues yo tengo una a la vez con la otra ah no pues yo tengo una me falta la otra o sea pues me está apuntando bueno pues si tiene los mismos kilómetros la verdad yo mirar a kilómetro cero ya si si bueno pues oye que vaya bien la operación y que vaya bien eso ya nos enseñará la maeda de oro vale si bueno venga muchas gracias gracias hasta luego bueno pues ya nos faltaban unos campeones ya tenemos de las dos categorías que hay anteriores nos quedaban los de los híbridos enchufables los enchufados bueno antes habíamos hablado con ellos pero queda más guapo aquí no que mira con este fondo y aparte que no sé si lo de antes se escucharía porque estaba allí si acaso oye mira si son dos o sea si tenéis dos entrevistas en la camarera ¿no? bueno que ha sido un año luchado ¿no? intenso intenso y al final se ha conseguido ¿no? yo creo que la categoría de híbridos ha sido si no la categoría con mayor nivel o sea porque se ha demostrado en cada eco rally los tiempos han sido muy competitivos para nosotros el equipo se ha puesto muy difícil muy peleado con lo cual la victoria sabe mejor y nada deseando que no hemos acabado y que empiece el 2025 ya y aquí bueno cada vez siempre en híbridos enchufables veíamos poca participación y aquí ha habido siete coches creo ¿no? o sea que la gente se va animando y está viendo que con los híbridos enchufables también hay un buen unos equipos fuertes potentes y la gente pues quiere meterse ahí también y yo creo que está bien que venga la gente también hay híbridos enchufables oye Ángel el cambiar el chip ¿no? de correr en circuitos que hay que ir a toda leche y luego correr en esto que se conduce de otra manera ¿cómo se lleva? la semana a otra si no con el GT4 y está aquí me cuesta sobre todo cuando cuando comenzamos las primeras secciones de eco rally me echa mucho la bronca más despacio ¿dónde vas? ¿dónde vas? todavía vengo que me voy me voy en las medias se aporta mal se aporta mal ayer lo hice fatal ayer lo hice fatal a raíz de una rueda bueno que el rally ¿cómo se ha dado este? habéis ido bueno supongo que como más tranquilos os servía no no queríamos ganar nosotros siempre sí 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 la idea la idea era hacer un buen eco rally yo te digo que nos lastró que en el primer tramo reventamos el neumático hicimos 14 kilómetros en la llanta lo cambiamos antes del enlace con lo cual penalizamos en el regrupamiento y bueno eso nos ha condicionado porque el rally estaba metido con con la sonda trasera derecha que ha sido la rueda que hemos pinchado con lo cual hemos tirado con la sonda izquierda con lo cual ya te limita ese desfase pero bueno hemos ido adaptando sobre todo Mario ha hecho un trabajo excepcional de ir cambiando la trazada y ese ajuste fino al sistema y hemos ganado el plus o sea que y frente al equipo sedad que ya te digo que las tres tripulaciones que han traído son muy competitivas no ha podido ganar Toyota el marcas ha ganado o sea finalmente pero ha sido un éxito todo el tema de Toyota la Copa Kobe también toda temporada tanto para Toyota como marca como para el motor como concesionario ha sido un año excelente hemos estado liderando las tres categorías durante todo el año al final hemos ganado dos de ellas hemos ganado para Toyota en híbridos y Kobe Motor gana también en híbridos con lo cual muy satisfechos ganas de seguir con proyectos locos y a ver preparar un 2025 aún mayor yo quiero ver ese Liger GT4 en montaña antes ya Rallys circuitos hay que hacer montaña el otro día lo hablamos ya que hacemos el stream nosotros aquí con el Liger sería chulo ese coche va a ser muy competitivo si, si estoy seguro porque es un coche que pesa muy poquito es potente la relación de cambio es muy cortita con lo cual para montaña yo creo que sería chulo cuando pierde el momento yo creo que va muy bien ahí estoy organizando enhorabuena aquí vemos Beria capital de Extremadura y ahí están los patrocinadores que han ayudado a esto para que se vea y ahí campeonato de España campeonato de España de Mérida las diputaciones de Mérida o sea de Bascotti y Canes mucho apoyo mucho de todo lado sin toda esa gente sería imposible participar ¿no? sin duda así que nada bueno pues a celebrarlo podéis hacer una celebración aquí en Canarias y luego la otra ya hay con la gente ¿no? no pasaremos bien eso es que veo venga enhorabuena gracias adiós Mérida 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 mira esto que pinta que la decisión de Morda que no venga como todo en el final lo que hay en el momento que se va a tener en la hora de sus coches pues con estas vistas desde aquí con todos los participantes que se han puesto ahí al lado del coche para la foto las fotos aquí ya, más o menos decimos adiós a esta jornada de hoy mañana Dani mañana va a lugar va a lugar de vuelta a la habitación y de vuelta a casa así que nada venga la jornada del sábado queda finiquitada y ahora creo que nos hemos merecido la mañana si, yo creo que si ahí están ya saliendo los vehículos este parque está mal ya sé que no nos hemos despedido pero me vais a perdonar pero que frontería tenemos hay un alburfi que no descansa nunca la celebración de ese barco o sea, de ese barco descubriendo la América delante de la puerta donde no vas a caer acceso cortada más de media dando vueltas no había maneras de estar aquí porque normalmente entramos por esta calle y bueno, ya luego el navegador te indica siempre su necesito menuda movida al final luego para embarcar mira lo que tenéis al final creo que cómodo sube en México sí miren vaya telar miren miren esto es la despedida de Corral yo creo ya bueno, es que sigue y sigue esto está todo muy bien pero tenemos que pasuar mañana para coger el avión temprano cuidado vamos aquí que esto no esto no acaba ahora sí ahora se ha acabado ahora vamos buenos días y bienvenidos a la jornada de domingo no sé si lo veis pero ahí está Dani buenos días o buenas noches son unas horas un poco tempranas y bueno así está esto todo el mundo durmiendo que es lo que hay que hacer un domingo siempre hay algún raro ala vamos para el aeropuerto esta es la posición que adopta uno cuando ve que a las 7.40 hay el embarque y aquí a las 7.40 no hay nadie ya están situando los cartelitos hay cosa va un poco lenta son menos 10 prácticamente mucho menos 10 estamos aquí en la C3 lo único bueno que vamos en Vinter y Vinter ya sabéis que lleva incluido ese carter que antes era habitual pero que poco a poco se ha ido perdiendo han salido los vuelos baratos y luego se ha quitado el carter como todo pero bueno el Vinter si lo tenemos como lo hemos desayunado hoy pues aprovecharé a ver si hay suerte y esto pues ya estamos en el avión al final bueno hemos embarcado más o menos una horita casi de retraso pero bueno vale más tarde que nunca seguramente acelerará bastante y llegaremos tenemos viento de cola y esas cosas eso eso empujará empujará y bueno hemos aprovechado para conocer a un Ecanario residente de Asturias ¿Qué tal Gloria? Hola muy bien fijaros que casualidad que coincidimos bueno coincidimos esperando ahí en el en el autobús el que nos acerca embarcamos por filas pero luego nos llevan al autobús sí embarca por filas luego te mezclan al autobús y luego salgan ustedes y busquense la vida pero bueno ahí estaba Gloria empezamos a hablar con ella y yo que si eres canaria-asturiana Canaria pero residente de Asturias y mira como estaba ahí hablando ya viviendo en Asturias y encantada encantada en Asturias aquí para Asturias mucho mejor aquí hay mucho tráfico mucho muchísimo mucho joyón así que nada además casi vecina mía somos de Oviedo los dos y bueno estamos en Oviedo bueno pues nada encantado venga gracias y nada nosotros eso ahora este señor se podrá ocurrir como siempre y yo a otra casa que termina en Arke eso va a dormir venga tres horitas hay que aprovecharla sí sí ya era el momento vinter y Dani se va a quedar sin desayuno por el burral y ahora nos abrí esto que te hayan es aquí yogur la sal abiertos la galletita y por ahí viene el café o té al gusto café y la leche dos de leche yogur muy rico bueno ya estamos en el aeropuerto de Asturias concretamente ahora en el parking del aeropuerto de Asturias y cuidado con los que decís que en Asturias siempre llueve y esas cosas hace más calor ahora que en Canarias está el día así y hace un calor de cuidado siempre recomiendo a la gente que quiera venir de vacaciones a Asturias esto es una buena época octubre septiembre octubre octubre es buena época normalmente más octubre casi que septiembre bueno que no me enrollo más que hasta aquí este vídeo de la cabarina un vídeo más que debe ser ya el 19 por lo menos y nada la semana que viene nos volvemos de viaje otra vez a coger avión a otra isla esta vez Balear Ibiza y hacer una cosilla que nos gusta mucho que es el acabamos ya la temporada del 100 autosport con el último streaming así que nada a rematar la faena ahí y ya casi ya casi acabando la temporada sí nos queda poquito poquito y esta era la última de Eco Rallys y la semana que viene la última de campeonato de España y luego ya nos quedaría a principios de noviembre lo que es la del último de históricos exactamente vamos a Eco Rallys a ver que viene montaña y luego históricos son los tres campeonatos que hacemos este año pues nada más muchas gracias a todos por seguirnos como siempre muchas gracias a la organización a la escudería organizadora a Zotil a Zotil ahí en Gran Canaria que nos ha tratado muy bien de maravilla muchas gracias y nada nos vemos en el siguiente vídeo de la camarina que será en seguida pues eso nada dentro de unos días venga adiós como siempre y la otra vez os dejo con imágenes del aeropuerto de Asturias Asturias qué bonito es si no con imágenes Asturias venga Asturias sé 3 2 2 3 2 3 2 Música Música 2 2 i